Yo soy flamenco De buena rama soy canastero Yo soy itano Yo soy mi flamenco Ay como me cambió Ahora somos más modernos Ay no de antes ha perdido Ay eso cante tan flamenco Nosotros somos gitanos Y nos llevamos por dentro Siempre cantando y bailando Y cantamos siempre contentos Repetamos a los ancianos Que son los que más queremos Porque no enseñan las cosas Siempre de ellos aprendemos De buena rama soy canastero Yo soy itano Yo soy flamenco De buena rama soy canastero Yo soy itano Yo soy mi flamenco Mira que diste lo soy Que es la camisa que tengo De la que te la doy De la alegre que tengo Nosotros somos gitanos Que son los que más queremos Que son los que más queremos Porque no enseñan las cosas Siempre de ellos aprendemos De buena rama soy canastero Yo soy itano Yo soy flamenco De buena rama soy canastero Yo soy itano Yo soy flamenco De buena rama soy canastero Yo soy itano Yo soy flamenco De buena rama soy canastero Yo soy canastero Yo soy flamenco Yo soy flamenco Soy flamenco Yo 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 soy flamenco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!